Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué te ves tan triste? No me digas, ¿pasó algo malo? No entiendo, deberías estar feliz, estar feliz de finalmente estar aquí conmigo, podemos estar aquí, donde nadie nos molesta, solo tú y yo, como debe de ser, por siempre. Puede que aún no lo entiendas, pero créeme, pronto lo harás. Estás aquí porque yo te amo, te amo demasiado. No puedo estar sin ti, ¿entiendes, no? Te quiero, te deseo tanto, y las otras personas solo estaban ahí para hacerte daño. ¿Acaso nunca te diste cuenta? Ellos querían lastimarte. Eres tan bueno para los demás. Ellos solo te querían para sacar provecho de ti. Pero no, yo no voy a permitir eso, yo voy a protegerte. Voy a protegerte porque te amo. Además, no veo por qué debes estar tan afligido. Ya te lo dije, si estás aquí, debes olvidarte que el mundo exterior existe. Ellos ya no deben existir para ti, ¿no lo entiendes? Desde el momento en el que entraste aquí, el mundo exterior se borró para ti. Ya no hay una fuera para ti. No vas a salir de aquí nunca. Pero no lo necesitas. Porque yo estoy aquí contigo. Porque yo te amo. No necesitas otra cosa. Puede que aún no me ames como yo te amo a ti. Por eso tal vez no lo comprendas. Pero te amo. Te amo demasiado, no voy a dejarte ir. Y mucho menos a ese mundo que te hace tanto daño. Ya fuera, son tan crueles contigo. ¿Cuántas veces no te han hecho llorar? Pues créeme, conmigo las cosas van a ser muy diferentes, amor. Porque yo te amo. Te amo. Y lo único que quiero es protegerte. Que estés bien. Que me ames también a mí. Pero no te preocupes. No hay ninguna prisa. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos una eternidad juntos. Estaremos por siempre juntos. No, no puedes escapar. Sé que fue duro al inicio. Estabas atado a una silla y no te permitía casi moverte. Pero te portaste bien. ¿Y qué conseguiste? Ahora estés libre por tu habitación al menos. Sé que no hay ventanas y la puerta tiene muchos candados. Pero es para asegurarte. Ya sabes, no quiero que escapes. No quiero que te vayas. No voy a permitir que te vayas de mi lado. ¿Para qué? ¿Para irte con otras personas? Al menos me consuela saber que estás aquí. Que no puedes hablar con otras personas. Que otras personas ni siquiera pueden verte. Estás aquí. Y estás solo para mí. No verás a nadie más. No escucharás a nadie más. El mundo exterior ya no existe. Solo estamos tú y yo. Solo existimos tú y yo. Es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos es amarnos. Y estaremos bien. Así que amor, levanta ese ánimo. Si te portas bien, tal vez te deje merodear cada vez por más habitaciones. Claro, estarán todas cuidadas. Te estaré observando para que no intentes escapar. Yo sé que aún no me entiendes. Yo sé que aunque digas que no, en tu cabeza aún está el pensamiento de escapar. Puede que poco a poco estés intentando idear un plan para alejarte de mí. Y me duele. Pero está bien. Yo me encargaré de eliminar todos esos pensamientos. Yo me encargaré de que tú mismo quieras quedarte aquí. Solo dame un poco de tiempo. Como te dije, tenemos toda una eternidad juntos. Así que no te preocupes. Eventualmente vas a amarme. Yo me encargaré de eso. Voy a meterme en tu mente. Y me aseguraré de que solo pienses en mí. De que me ames tanto como yo te amo. No necesitas otra cosa más que a mí. Y si aún no lo entiendes, yo haré que lo entiendas. Voy a obligarte a que lo entiendas. Porque no permitiré que vayas con otras personas. No tienes idea. Cuando estabas allá afuera no lo soportaba. Verte hablar con otros. Interactuar con otros. Ver cómo se reían a tus espaldas. Ver cómo eran hipócritas contigo. Créeme, nadie te ama como yo te amo. Soy la única persona que te merece. Porque soy la única que de verdad te ama con locura. Estoy dispuesta a dar lo que sea por ti. Pero los demás no. Yo solo intentaba en aprovecharse de ti, de tu gentileza, de lo bueno que eres. Pero no. Tú solo eres para mí. Y si no eres mío no vas a ser de nadie. Sé que más te vale que te metas ese pensamiento a la cabeza de una vez. Te amo. Y solo yo te merezco en este mundo. Tú y yo debemos estar juntos. Nacimos para estar juntos. Es nuestro destino. Y entre más pronto lo aceptes, más pronto podremos disfrutar de una alegre vida juntos. ¿Te imaginas? Estar juntos, acurrugados. En un lugar donde solo puedes hablar conmigo. Donde solo puedes verme a mí. ¿No suena como el paraíso? Un lugar donde solo existimos nosotros dos. Sin nadie más. Sin un rastro de maldad. Está tranquilo. Porque yo voy a encargarme de todo. Ni te preocupes. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que... Ellos no te están buscando. Ya lo arreglé. No te diré cómo no soy tan ingenua. Pero más te vale... Que... Nadie... Venga a buscarte. Porque entonces tendré que eliminarlo antes de que siquiera se acerque a la verdad. Y créeme... No volverás a verlo... En una pieza. ¿Por qué me miras así? Solo estoy cuidándote. Estoy cuidándonos. Es que no lo entiendes aún. Te amo y no voy a dejarte ir. No voy a dejar que te arrebaten de mi lado. Ellos no lo van a entender. No entender. No entendería lo mucho que te amo. No entendería lo mucho que te deseo. No entendería nada. Solo me... Tacharían... De... De loca. Y quién sabe qué harían contigo después. No lo voy a permitir. Solo yo puedo tocarte. Tú eres mío. Eres completamente mío. Y más vale que nadie se atreva a ponerte un dedo encima. Más vale que nadie se atreva siquiera a mirarte. Porque vas a sufrir. Te amo. Te amo demasiado. No puedo esperar por estar juntos. Por siempre. Estamos destinados a estar juntos por siempre. Yo voy a encargarme de eso. Amor. Dime. ¿Estás feliz aquí? Esa carita me lo dice todo. Parece que estás algo enojado conmigo. Pero tranquilízate. Yo haré que pronto estés muy feliz aquí. Que ruegues por mí. Que me ames tanto como yo. Te amo a ti. Solo necesitas tiempo. Y casualmente tenemos todo el tiempo del mundo. Porque no voy a dejar que te arrebaten de mi lado. ¿Me entiendes? Tú de aquí no puedes irte. No puedes irte. No puedes irte. Por eso me aseguré de que todo estuviera bien arreglado. No puedes irte. Aún si por alguna razón... No puedes irte a mi lado. No puedes irte. No puedes irte a mi lado. Pero... no puedes irte a mi lado. Pero, por el tiempo, no puedes irte a mi lado. Y no puedes irte a mi lado. Te amo, te amo demasiado, eres mío, eres solo mío, yo me encargaré de que lo seas, yo me encargaré de que mueras de amor por mí. No te preocupes, puede que ahora te niegues, pero muy pronto me darás todo lo que yo quiero, amor. ¿Por qué tienes esa cara? ¿Aún te estás preguntando qué pasa afuera de estas cuatro paredes? El mundo se acabó para ti en cuanto pusiste un pie aquí. Allá afuera son malos, te quieren hacer daño. Yo quiero protegerte, verte bien, amarte, poseerte. Conmigo serás tan feliz. Ya lo verás. Por ahora sé que estás algo triste. Tal vez enojado conmigo. En un tiempo, vas a entender que todo lo hago. Porque te amo. Te amo demasiado. Te amo con locura. Yo no podría vivir sin ti. No planeo vivir sin ti. Pero está bien, no te preocupes. Ya te dije. Solo necesitas tiempo. Y para tu buena suerte, veremos toda una eternidad juntos. Tú vas a amarme. De una manera u otra, haré que tú me ames. Seremos tan felices juntos. Ya puedo imaginármelo. Ya puedo imaginármelo. Y no puedo lograrse pronto. Por ahora amor, iré a traer la comida. Y luego te dejaré descansar. No te preocupes. Ya te dije que no hay prisa. Sé que seguirás intentando escapar. Diga lo que te diga. Lo único que me queda es consentirte. Y castigarte si es que intentas algo indebido. Como escapar o hacerme daño. Tú ahora estás aquí bajo mi control. Harás todo lo que yo te diga. Y ni se te ocurra desafiarme amor. Porque conocerás un lado de mí no muy lindo. Que han conocido varias de tus amiguitas. Tú no quieres eso, ¿sí? Si quieres evitarlo, solo tienes que ser un chico bueno. ¿Qué me dices? Amor. Estaremos juntos. Por siempre. Tenemos por delante. Una eternidad juntos. Solo tú. Y yo. Sin nadie. ¡Ey! Ya que aún estás ahí, ¿sabías que el 60% de las personas que ven mis videos no se suscriben? Suscríbete para apoyarme a seguir creando contenido. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!